Vas a tocar algo al final del vídeo. Jesús, ponme a la cámara, tío. Está en la primera, en la sexta... Y es así, porque si yo quiero repercusiones, como sé que esos vídeos se realizan, pongo mi música de abajo y cada visita es una escucha de mi música. Es que tengo muchas, es que tengo... Te voy a contar un montón. Yo digo que... Te lo voy a contar. Yo digo que tú luego he visto lo que quieras. No, no, yo... Todo esto va a ir así, en principio. Hay mucha hipogresión en la música. Todo el mundo a coger esta sí de Jesús, ¿eh? Y a visitar su canal, por cierto. Que sea... Gente acerca. Todo el mundo a gente acerca es que vamos a poner cosas muy divertidas y muy divertidas. Imagínate que vas por la calle caminando, delante tuyo va una persona y se le cae una cartera con 600 euros. La persona se va. ¿Qué harías? ¿Se la devolverías? ¿Te quedarías el dinero? Eres mala persona, ya te lo digo. La persona que tengo aquí lo devolvió, encontró 600 euros, ¿fue, no? 600 euros, sí. 600 euros con una cartera, con unas gafas, con bastantes cosas valiosas. Aparte de ser buena persona, una persona que te devuelve el dinero te lleva por Barcelona, te da vueltas, es taxista y aparte te puede cantar una canción. Este es el invitado de hoy. Jesús, gracias por venir. Muchas gracias a ti, hombre, por invitarme. Un placer. Vale, pues estoy haciendo este proyecto, que es lo que te he comentado, conocer gente y demás, y he visto tu perfil y me mola lo que haces y lo que proyectas en redes. Y entonces, pues nada, me gustaría hablar del mundo del taxi. Primero, para empezar, la viralidad esta, porque yo te llegué a ver en la tele. Sí. La viralidad de salir en la tele, ¿cómo pasa eso? Pues esto pasa que yo cuando cogí a una señora en... ¿Puedo mirar a la cámara o te miro a ti? Mírame a mí, pero bueno, tú cuando quieras enviar un mensaje a alguien, o hacer un guiño a alguien, pues mira a esa cámara, pero si no, me miras a mí. Vale, pues esto surgió de que cogí a una chica de Nueva Zelanda, en el aeropuerto, y la traje para Barcelona, ¿no? Y así hablando, porque se aprende mucho inglés en el taxi, con la tontería. Así, pues, fuimos interactuando. Y yo le di mi tarjetita, como de costumbre siempre le di mi tarjeta, a la gente para que a la vuelta al aeropuerto es una carrera buena para mí. Total, que le di la tarjeta y tal, y cuando la dejo, cuando miro para atrás, digo, coño, digo, esto es un bolso, ¿sabes? Y ya no por curiosidad, ¿no? Ya para identificarla, digo, a ver cómo la consigo y tal. Y cuando abro eso, ya no por curiosidad, por curiosidad de a ver quién era y tal, ¿no? Sino que quería ver quién era, ¿no? Y quién era. Y cuando veo unas gafas que dan Prada, veo un bolso al lado de ser una marca súper cara, veo 600 euros, digo, hostia. Entonces ahí tenía el angelito y el demonio. Pero claro, al final gana el que tú alimentes, ¿no? Pues vamos a alimentar al angelito. Y en esto que digo, cogí el DNI, digo, ¿cómo la localizo? Si la dejé, no la dejé en un hotel en concreto, la dejé en calle París, ¿no? Di la vuelta y tal. Y justamente recibo su llamada. Oh, my God, que he perdido. Digo, no problema. Al ataque, fui para allí. Y sí, sí, se puso súper contenta, eso lo devolví. Y yo lo grabé en Tito, yo lo grabé en vídeo, para subir las redes sociales, pero no para ningún aplauso, sino pues para concienciar a la gente, ¿no? De que eso está bien, que no va a ser todo malo. Eso te quiero preguntar. En una situación así, tú normalmente siempre estás grabando en el taxi, ¿no? Sí, yo grabo porque estaba haciendo un contenido que a la gente le cantaba y tal, y bueno, lo subí como contenido. Pero qué pasa, que esos vídeos dejé de hacerlos porque como no podía grabar por sorpresa a la gente, por respeto quizá, o lo que sea, ¿no? O derecho a imagen. O derecho a imagen, pues entonces no había una reacción real. Entonces se lo paré, pero siempre cuando me pasan acontecimientos así en el taxi, me gusta grabarlo para quedármelo yo, como recuerdo, porque es mi profesión bonita y me gusta, pero esto lo subí pues para concienciar a la gente joven, que tengo muchos seguidores jóvenes, ¿sabes? Y sí, sí, en el momento que lo subí empezó a hacerse viral eso. Llegó millones, millones, se pusieron en contacto conmigo las teles. ¿Millones? Sí, 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 millones de reproducciones. ¿Y te escriben por la red social? Me escriben por la red social, Telecinco, reporteros de Antena 3, de La Sexta, de todos sitios. Oye, te podemos entrevistar en directo y tal y cual. Sí, sí, claro, para eso estamos, ¿sabes? Y fue muy bueno porque tú pones en el Google, o sea, taxista 600, y te pones Jesús Le Fernández, taxista y cantante. Entonces ya el Dharma, digamos, lo bueno ya me ha vuelto. Lo que es esa promoción real, ¿no? Que al final, que no buscaba un premio, pero bueno, va bien también. Todo lo que sume, pues. Y sí, sí, salí de esto en directo. Y fue muy curioso que en Telecinco, en Telecinco fue la única cadena que no pude entrar en directo. Hostia, pues ¿y en dónde te he visto en directo? Y pensaba que era Telecinco. Bueno, salí la primera, en la sexta y tal. Y en Telecinco no pude entrar. Y cuando yo ve el programa de Telecinco, que curiosamente fueron los que echaron ahí cosillas encima cuando hicimos lo de Marmonte, lo de la pelea y todo el rollo, veo que estaban diciendo, hombre, este chico lo ha hecho, pues como la otra vez con la pelea, pues para conseguir seguidores, para repercusiones. Vale, que hiciste un montaje, por así decirlo. Sí, pero eso no es así, porque si yo quiero repercusiones, como sé que esos vídeos se viralizan, pongo mi música debajo y cada visita es una escucha de mi música. O sea que no es así. Y por ese motivo creo que no me dejaron entrar. Entonces yo estuve hablando con Luis Royán, que es un chico ahí de Telecinco y tal, y digo, mira, tal. Y nada, entré con esa tontería en el programa de Toño y Moreno y puse a Telecinco Verde. Los pusiste en Verde por ese motivo. Por ese motivo. Y encima me dijo a Toño y Moreno que era muy guapo y cuando venga ya tiene taxista de confianza. Así que mira. De gente maravillosa. Gente maravillosa, ¿eh? Vale, no, es guay, claro, pero sí que parece que a lo mejor lo hace, a lo mejor en una situación así, otra persona, tú porque lo haces en tu trabajo te gusta y quieres mostrar, pero sí que lo entiendes, ¿no? Que se puede llegar a pensar que lo haces por repercusión. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero que no es el caso. Lo entiendo perfectamente porque creo que el 80% de la mentalidad está manchada, ¿sabes? Vale. Yo he hecho muchas cosas, muchísimas cosas que te puedo contar si me preguntas por experiencia del taxi que no lo he subido, simplemente porque soy así. Porque al final tienes que hacerlo. Y la vida me va, gracias a Dios, genial, pero porque creo que hago esas cosas sin que nadie me vea, ¿sabes? Porque creo que es lo normal, yo qué sé, espero no que le hagan a uno, ¿no? Y a raíz de esa situación, ¿subieron los seguidores y te ha surgido algo o no? Simplemente te llamaron y luego ya se olvida como todo lo que es viral en internet. Bueno, sí, quizás se olvida, pero recibí muchos comentarios bonitos, recibí mucho apoyo de la gente, mucho tal. Y luego que casualmente, pero casualidades de la vida, esa misma semana, el día siguiente, monto en el coche, en el taxi a Marta Riesco, que es de la tele también, hicimos una historia y otra vez, pum, un montón de gente, ¿sabes? Y a Jorge Cremades también, ese niño, ¿sabes? Y digo, alucinante, o sea, lo que va a pasar una semana es una señal divina, ¿sabes? Vale, pues hablemos del taxi, tío, porque taxi en Barcelona y te encuentras a muchos personajes, te he visto con el Dandy de Barcelona, te vi con Jorge Cremades, ¿cómo surge eso, tío? Bueno, se mueven y... Bueno, Jorge Cremades es muy amigo de mi prima Anton López, muy amigo y su familia y tal, pero realmente fue casualidad, yo estaba en Sants y ahí te toca quien te toca, tú vas a estar en la cola y íbamos por orden y fue casualidad, la verdad, lo llevaba ya a Castelldefels y el Dandy porque ya lo conocía de antes, de que no me voy a ir a ver y todo el rollo ese y, bueno, tenía que acercarlo a Sants que me lo dijo un amigo que se iba para Madrid o Valencia, no acuerdo, ¿puedo ir a por el Dandy? Y tanto, vamos para allí. Vale, y luego, ¿cuál es la persona más famosa que has cogido en el taxi? Que tú creas que sea más famosa, vamos. La más famosa que has cogido en el taxi yo creo que es Jorge Cremades, sí, así como repercusión, sí. Y luego le pides tú, oye, vamos a hacer un vídeo y tal o... No, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que como los que estamos ya metidos en las redes y en estas cosas ya es como algo normal, se ve algo normal hacer un vídeo o lo que sea, o sea, parece raro si no hace un vídeo. Vale. Creo yo que lo veo así, entonces tú que se sube así y hace un vídeo y está preparadísimo, eh, sí, porque no sé qué, ya parece que está hasta preparado. ¿Tú coges el móvil y te pones a grabar automáticamente sin pedirle permiso? Con esta gente sí, porque es que trabajan de eso, o sea, al final piensa que las redes sociales, pues, se come de eso, ¿no? Yo no como de eso, pero me refiero, esta gente está, vamos, asumida a esos 100%. Vale, bueno, quería hablar contigo de la música y tal, pero indagando un poco más en el taxi, ¿tú trabajas de día o de noche? Cuando quiero, en verdad me organizo el turno, cuando yo tengo que llevar a mi hijo al cole, por ejemplo, si lo dejo a las 9 en San Andrés de la Barca, pues, de ahí arranco, y a veces, mañana, por ejemplo, mi intención es empezar a 6 de la mañana, hay otros días que me voy a las 3 de la mañana y trabajo 4 horas y otras 4 por la noche, o a lo mejor hay días que no trabajo, o otros días, yo qué sé, me despierto tarde, me voy a la montaña y después me voy, o sea, tengo el horario libre, pero la noche, la noche en verano la acentúo bastante, porque está más fresquito, hay menos tráfico, sigue habiendo bastante faena por la noche, ¿sabes? Y anécdotas en el taxi, ¿me puedes explicar una buena, bueno, tendrás un montón? Sí, tengo varias. ¿Me quieres explicar alguna buena y una mala? Vale, ¿qué quieres que te explique, de la noche o de la mañana? Claro, es que por eso yo te preguntaba por la noche, porque me imagino que por la noche, yo qué sé, gente borracha, no sé si te han intentado atracar alguna vez. No, atracar no. ¿No? No. Vale. Es que en Barcelona, que no te atraquen. No, 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 de momento a mí no sé, a lo mejor es que impongo bastante o algo y no me... Vale, vale, vale. No, pero mira, una anécdota por la noche así, que a mí personalmente hace gracia, pero a mí no me gustó, ¿no? Porque esta semana, por ejemplo, sin ir más lejos, es la semana de los mariquitas en Barcelona, que yo lo respeto mucho y de aquí un beso para todos, porque os quiero mucho, ¿vale? Pero esto que me pasó no me gustó. Es la semana del orgullo. Del orgullo, ¿no? Y bueno, se montó un chico, a veces me han pasado cosas parecidas, pero este chico fue muy directo. Se monta... Uy, hola, ¿cómo te parece a Ricky Martin? Y digo, ah, sí, digo, mira, está. Tú piensas en el taxi, se desarrolla un séptimo sentido con la gente. Aparte, yo ya de por sí soy un poco intuitivo, pero claro, al final monta gente, monta gente, conversaciones, ya saben por dónde van los tiros, ¿no? Y yo así, mira, dice, oye, ¿te puedo pagar de otra manera? ¿Qué dices? No, ¿en serio? Y tan en serio, y digo, ¿pero cómo me quieres pagar, desgraciado? Y dice, a ver, con perdón, ¿eh? Porque se pueden decir estas palabras, ¿no? Sí, sí, se puede decir lo que quieras, pero ¿de noche o de día es esto? De noche. Vale. Bueno, de noche casi amaneciendo. Y te dice, te insinúa cómo pagarte cuando lleva media carrera, cuando se sube o cuando se va a bajar. A los cinco minutillos, él iba por faena. Vale, sí, sí. ¿Te vio guapetón? Sí, sí, me vio guapetón, recién salido con mi colonia, a mí me gusta trabajar con mi camisita y tal, y dijo, aquí voy para adelante yo, ¿sabes? De hecho, estuvo picando piedra hasta que llegamos al destino el tío. Bueno, total, digo, ¿pero cómo me quieres pagar, desgraciado? Dice, a ver, ¿a ti te gustaría que te la chupes, no? Digo, sí, pero las mujeres, no los hombres. Dice, si cierras los ojos es lo mismo. Dice, tú te aparcas ahí y es lo mismo. Digo, no, no, de verdad, si me has caído súper bien y tal. Dice, ¿me consideras feo? Digo, no, no, y tal, y cual, ¿no? Dice, es que me encantan los enterazos como tú. Venga, va, vamos, no sé qué. Digo, hostia. Y el tío ahí picando piedra. No le quedaba claro, bueno, es que esto me imagino que será en todos los sentidos, pero es como que te sentías acosado o no. Bueno, sí, me sentía acosado, pero es lo que te digo, ¿tú cómo respondes? Si lo bajas a lo mejor te pueden tachar a día de hoy como homófobo, que son palabras mayores, ¿no? Hoy me he machado porque soy tal, ¿sabes? ¿Sabes? Hay que andarse con ojos. Entonces yo con todo mi respeto y guiándola, orientando la situación, al final llegamos al destino y nada, supongo que se la haría a alguien que pillase por ahí. ¿Pero te pagó o no te pagó? De hecho me dijo, no, no, que te voy a pagar igual, ¿eh? Y dice, ¿pero quieres o no? Digo, no, no. Te pago con dinero. Me pago con dinero, bueno, con tarjeta en concreto y súper bien. Y se fue para su casa más feliz que vamos. ¿Y una anécdota buena del taxi? Bueno, esa es como graciosa, mala, mala como peligrosa. ¿Esta es graciosa? Sí, vamos a ponerla. Graciosa medio mala. Vale. Luego tengo otra mala experiencia que te la cuento si quieres. Sí, claro. El tiempo ahí, ¿no? O sea, me interesa mucho porque son muchas horas sentado. Tú dices que te gusta y tal, pero tienes su sacrificio, ¿no? Todo el día dando vueltas, aguantando el tráfico. Me imagino, yo a veces lo pienso y digo, yo qué sé, no sé, hasta qué punto. Bueno, tú, ¿desde cuándo eres taxista? Yo llevo desde marzo, un año y medio llevo. Un año y medio. ¿Y tuviste que comprar la licencia esta? Sí, la compré. La compré y, bueno, gracias a Dios la pude dejar pagada. Y por eso tengo esa tranquilidad de, sí que va sentado, pero a lo mejor paro una parada y me voy a andar un poquito. O sea, que no tengo prisa de coger gente, ¿sabes? Voy viviendo bien. Vale, ¿tú cuántas carreras tienes que hacer para...? Carreras, no sé, es que es muy relativo. ¿Cómo funciona? Porque qué diferencia, bueno, te voy a hacer esta pregunta luego, pero ¿cómo funciona el taxi? ¿Se gana bien o no se gana bien? Sí, se gana bien. Echando horas. Se gana bien, sí. Si quieres ganar más, echar más horas. Si quieres ganar menos, echar menos horas. Pero se gana una media más que en la fábrica o las empresas que la gente trabaja. Yo trabajaba en una fundición, ganaba un buen dinerillo, se ganaba ahí casi dos mil y pico largos, con cuatro pagas, tal y cual, y puedo decir que lo he doblado y triplicado con el taxi. ¿Sí? Sí. Y tú con la licencia del taxi, por ejemplo, ¿tu taxi puede no parar? No sé si esto lo... Sí, puede no parar. Lo que tengo que respetar es mi día de fiesta. Por ejemplo, la licencia tiene un número, una calca, ¿vale? Vale. La mía acaba el 6, que quiere decir que tiene fiesta el 5 y el 6, tiene fiesta el miércoles y el día par del fin de semana. Esos son los días que no puedo trabajar. Ahora, en verano, el fin de semana liberan. Quiere decir que el día que no puedo trabajar, a las 6 de la tarde ya puedo trabajar, porque estamos liberados. Pero de normal, el 6 que soy yo, por ejemplo, miércoles fiesta y fin de semana el día par, fiesta. A partir de ahí tú puedes trabajar 24 horas si quieres. No hay límite, por ejemplo. No hay límite. Un camionero tiene que circular y tiene que parar cada X horas. Un taxista, ¿no? Un taxista, no. De hecho, puede meter a dos personas a trabajar, o uno haya trabajado todo 12 horas, ¿sabes? No hay límite. O sea, es una locura, ¿no? Sí. Puedes trabajar lo que quieras. Está divertido. No, está divertido a quien le guste, ¿no? No, sí, claro, está bien. Y te voy a hacer la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un reel? Hay un reel, perdón. Es que esto es lo que quiero hacer. ¿Qué diferencia hay entre un taxi y un Cabify o algo de esto? Pues la diferencia es a mi madre. Principalmente un Cabify, Uber y esta gente son grandes empresas. Son monstruos grandes, extranjeros, que vienen aquí a por nuestro pan y tienen asalariados que con las mismas horas que hace un taxista están ganando la mitad o tres veces menos. O sea, al final tienen trabajadores ahí trabajando. Van por aplicación, que no hay algo físico como la IMED, donde quejarte. Les falta una formación, que es lo que nosotros tenemos, una formación que hemos pagado, un reconocimiento médico, una formación, una preparación y luego aparte que nosotros invertimos, pues eso, lo que cuesta la licencia, que ahora mismo valen 180.000 euros. 180.000 euros. Y tú aparte tienes que comprarte el coche, ¿no? Bueno, la puedes comprar con coche o sin coche. ¿La licencia con coche? Yo compré la licencia con coche, con un Dacia, que ahora me la he cambiado y me he cogido un Corolla por el tema del Embraer y eso, que me gusta más automático. Vale, pero el coche entra dentro de la licencia, pero cuando lo renuevas, ¿ya entra en ese precio o no? ¿Es como un renting que tienes que...? ¿El coche? Sí. No, el coche, el taxi puede tener hasta siete años. Más de siete años no puede circular, ¿no? A no ser que sea Tesla o Mercedes, que pueda hasta diez. Entonces, en mí en mi caso tenía cuatro, no tenía por qué quitarmelo, pero tengo dos opciones, o quedármelo y pagar el valor que le den, pagar el IVA, ¿sabes? Que si me lo quedo tenía que pagar en este caso un porcentaje que eran 800 euros para quedármelo yo como coche particular o venderlo. Cuando tú vas a darlo de baja como taxi, en la misma ITV de Badalona, hay una gente que te lo compra, te hace una ofertilla, mira, voy a irte de tanto y tal y cual. Bueno, al final lo vendí, porque mi padre quería un coche ahí y lo vendes y está. Pero un coche como taxi está desvaluado, ¿no? O sea, vale menos. Bueno, sí, claro, se vende por menos por el tema de los kilómetros, pero ellos saben, los que lo compran normalmente son para piezas o, ¿sabes? Lo que sí que hay es que pintarlo de negro para darlo de baja y una vez he estado de baja como taxi, venderlo. Y hay peleas entre gente de Corbify, Corbify se dice, no sé. Cabify. Cabify o... Bueno, peleas. Siempre está a mí a las cucarachas, no sé qué, ¿sabes? Pues le llamamos cucarachas, ¿sabes? Pero porque, claro, al final son gente que vienen como a tu pan. Pero realmente yo soy de los que piensa que hay Fina para todos, ¿sabes? Al final son trabajadores. Yo me podría picar con el dueño de Cabify que quiere meter aquí el diente. Pero con los trabajadores, pues van a buscarse pan como tú, al final. Y mientras para nosotros haya faena, pues quiso yo para insultar a nadie o para meterme con nadie. Se está ganando la vida. Yo como usuario pienso... Disculpa, voy a beber leche, ¿eh? Yo como usuario pienso... Pedir el Cabify con una aplicación es cómodo y tal. Con taxi se puede hacer también, ¿o no? Sí, hay varias plataformas de taxi. De hecho, de la Generalitat, de la IMETA, hay una oficial que se llama... Me van a matar si ven esto, porque no me acuerdo. Pero bueno, hay una aplicación oficial... Una aplicación oficial que nadie se acuerda. O sea, si alguien ahora quiere verla... No, lo que pasa es que la implantaron hace poco, la implantaron hace poco y la gente como que no la usa mucho porque cancelar es gratis. Tú llegas al destino y la han cancelado porque han cogido otro taxi. Hay otras, por ejemplo, como, por ejemplo, FreeNow, JoinUp, va por aplicación igual y tú coges el taxi. Puedes coger precio cerrado, precio abierto. Si te cancelan, tiene penalización para el taxista. Si te cancelan a ti, tiene penalización para el... ¿Cómo va esta gente? ¿Y el precio cerrado? Yo, por ejemplo, puedo decir... Ven a buscarme. ¿Cuánto me cobras de ir de Barcelona a Terrassa? Tú me dices 30, el otro me dices... ¿Lo decís tú? No, no, no. Eso va por baremos, ¿sabes? Te calcula el precio del kilómetro, lo que va es el kilómetro y la hora. Depende de la tarifa que estés y eso, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que tienen las cucarachas, como decimos nosotros, lo que tiene es que cuando hay mucha demanda de taxi, son carísimos. Pero carísimos de cinco veces más. Yo he visto viajes de Plaza España a Plaza Cataluña por 40 euros, cuando son 10 euros de viaje. Estamos hablando de un 400% más. Y cuando no hay mucha faena para el taxi, pues ellos son muy baratos. Entonces, la forma de captar clientes, pues luego sostenerlos, pero cuando hay demanda, todo el mundo quiere taxi. Ya. ¿Sabes? Pues estaba pensando en que vas a tocar una canción, porque esto lo quería decir. Vas a tocar algo al final del vídeo. Vale. ¿Vale? Anécdota mala, o sea, habíamos dicho una... Semigraciosa. Semigraciosa. Quiero una buena y una mala. ¿Tienes la mala? La buena te la voy a contar, porque es que yo me moría de risa. O sea, la mala es esta. ¿Esta es la mala o la buena? La mala, la mala. Porque la buena es que es buena porque me reí tanto. Me reí tantísimo. Bueno, es que tengo muchas. Es que te podía contar un montón. Pero bueno, esta mala, por suerte, son mejor las malas que las peor. Hay más buenas que malas. ¿Vale? La mala es esta, cogí yo a 3 individuos, que normalmente no cojo, pero estaba como llovizneando, a las 6 y 20 de la mañana y tal, y se me montan ya, y cuando miro, no soy racista para nada, ¿vale? Pero yo la casualidad quedan dos chicos árabes, ¿no? Y un negrito así bastante oscuro, ¿no? Y bueno, unas pintas bastante olían así como todo la noche, hablaban entre ellos como en código, se escuchaba que sacaban cosas del de esto y tal y cual. Bueno. Tú ibas mosqueado. ¿Eh? Ibas mosqueado, ¿no? Si van dentro del taxi cogiendo, tocando. Sí, no, no, tocaban sus cosillas, como que sacaban algo que hacía ruido, hablaban de como cuando estuvieron en la cárcel y cosas que, como que ya no te gusta a ti el ambiente, ¿no? Te genera una mala energía ahí. Y bueno, ¿dónde vamos y tal? Al Raval, al hospital. Hostia, al Raval hasta ahora si no hay nadie. Tú ya te, ahí ya te, porque también tuve otra experiencia más en el Raval cuando empecé, bueno. No, si quieres ahora la cuenta, si hay tiempo. Pues total, que lo llevo para allí, digo, bueno, aquí, ¿qué? No hay nada. Se miran así, pues, zona olímpica. ¿Zona olímpica? ¿Zona olímpica qué? Bueno, pues total, que voy para la zona olímpica, no hay nadie, llega a la zona olímpica, de pano, frente del soco, a esa hora, un martes creo que era, pues no había ni tanto allí. Y paro, digo, bueno, pues aquí, ¿no? Aquí no hay nadie. Y estoy mirando así, miro por el retrovisor y estaba el negrado así mirando, y está premia de mar. Y digo, hostia, hostia. La premia de mar, digo, o sea, no tiene sentido de, tres personajes de la desampla que lo lleve al Raval. Acércate un poquito al micro, que lo lleve al Raval, del Raval allí, que me digan a premiar, digo, esto me huele a mí. Y justamente fue la semana que salió un vídeo que a un compañero, la ah, ah, no sé si visteis el vídeo. No, pero creo recordar alguna noticia de que, pero, le intentaron robar, le intentaron robar desde atrás, bueno, pues fue esa semana y tú, pues ya, bueno, te, ya ibas tú, o sea, ibas con la idea de que te podía pasar. Eso, Que lo llevas a la mente. Total, a premiar digo, madre de Dios. Bueno, pues a premiar, vamos para allí. Y todo el rato hablando de esas cosas, y miradas raras, y no sé qué. Bueno, no hay un momento que subes tres personajes así, tú ya tienes un poco de incertidumbre y tal, no hay un momento que puedes llegar a pensar, oye, y si llego allí y no me quieren pagar. Hombre, eso es lo primero que pensé. Vale. Pero vamos, y eso es facto. Vale. Y aún así, pues tienes que llevarlos, porque no puedes preguntarle, oye, me vais a pagar, porque sería como feo, ¿no? Claro, claro, ahí tienes que más o menos manejar la situación, yo pensé en decirle incluso, mira, bajaros, que me ha llamado mi prima que tengo que ir al hospital, yo qué sé, se me pasó de todo por la cabeza. Pero bueno, al final tiras para adelante, un martes a la madrugada no hay nadie, no hay mucho que hacer ahí, son tres, y dices, bueno, pues tiro para adelante. De hecho, en el taxi tenemos un módulo, o sea, tenemos un 112, que tú le picas y tú hablas con el 112. Ellos te hablan, tú te escuchas, os escucháis mutuamente, y después tenemos un botón, que si lo dejas pulsado, cinco segundos, ellos no hablan, pero por el módulo te persiguen los Mossos, y ellos sí que te escuchan. Pero esos son los Reyes Magos, o sea, yo hice eso y ahí no vino nadie. Tú ya lo hiciste. Yo lo hice llegando a premio además, yo cuando me digo, si pasa algo ya están ahí, y si no pasa, pues están igual, no pasa nada, buenos días, buenos días, adiós, ¿sabes? Pues cinco minutos antes, y nada, no apareció nadie. No apareció nadie. Ni el tatu. Entonces yo los dejé, en vez de dejar en la calle que me dijeron, los dejé en la Nacional, donde había un poquito más de flujo de gente, no mucho por la hora que eran, pero ahí los dejé. Y bueno, finalmente, pues sí, sí, me pagaron rigurosamente, incluso me dieron un poquito de propinilla, me dio la sorpresa, vale, adiós, y ya está, ¿sabes? Pero lo que me intuía a mí, el camino, lo que hablaba, lo que se movía ahí, uff, de acuerdo, lo pasé mal. Claro. El camino largo, ¿sabes? También. Es que al final, y pensando así, pero bueno, cuando aprietas el botón, y ves que no hay nadie, claro, claro, eso es lo que dije yo, vaya, vaya, vaya botón, ¿no? Una pregunta, ¿cuál, cuál es la carrera más, más costosa que has cobrado? La más costosa fue a Montserrat. ¿De Barcelona, Montserrat? De Barcelona, Montserrat, pero me quedé allí como tres horas con ellos, y lo volví para atrás. Te lo pidieron ellos, oye, ¿estaremos aquí tres horas? Sí, sí, que curiosamente, una de esas anécdotas que me han reído, ¿ah, esta es? No, no es la que te iba a contar, pero es otra de ellas, a ver, ¿te la cuento también? Sí, sí, claro, y tanto. ¿Sabes qué pasa? Que yo, yo, esta gente, eran dos brasileños, dos brasileños, una pareja de chicos, ¿no? Que salían de la, de la, de ahí, de Paseo de Gracia, con un montón de bolsas, yo pensando, si esta gente viene a Paseo de Gracia, y se hincha bolsa, y se va para Brasil otra vez, digo, ¿estos tienen dinero para aburrir? Digo, a lo mejor quieren ver Montserrat. Digo, oye, digo, así chapurreando, es que no has visto Montserrat, tú, y os bricadiño, tal, para arriba, abajo. Total, que al día siguiente, les dije, bueno, yo vengo a buscar, y os llevo a Montserrat. Sí, 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 perdón. Quisieron ir a Montserrat, y le hice más o menos, le dije más o menos el precio, y tal y cual, vale, pues a las siete de la mañana vengo a buscar, perfecto, voy a buscarlo, lo llevo para Montserrat, claro, era muy pronto, lo que no sabíamos que abriera a las nueve, nos plantamos allí, no sé si era octubre, o noviembre, diciembre, no sé, se hacía frío, nos plantamos allí, un montón de niebla, todo cerrado, el taxi metro corriendo, y digo, la que situación, ¿sabes? Y claro, ¿qué hacía yo ahí? Digo, ¿qué hago? Y a la que salía a lo mejor, le dejé la chaqueta al chico, para que ande un poco, porque no sabía nada, y a lo mejor salía un poco el sol, digo, mira, mira, el sol sagrado, una foto, para entretenerlo ahí un poco, ¿sabes? El sol sagrado, tal, y digo, ay, mira, os podéis hacer una foto en la rotonda sagrada, y dice, la rotonda sagrada, uy, la rotonda sagrada, digo, sí, sí, cada que le digas que ha estado aquí flipa, venga, foto, tal, no sabía qué hacer, y me sentí un poco mal, pero esa situación me dio risa, porque yo estaba justamente andando con un compañero, y con un amigo, y así, digo, mira lo que me ha pasado, tío, se van a pensar que le estoy engañando a algo, y dice, pues tráetelo a mi terreno, que estoy haciendo faena, y diré que sos típico aquí en Barcelona, que hay que ser más, y nada, cuando abrió el monasterio, me trajo el chico una guitarrita y todo de regalo, o sea, que digo, mira, a ver, están contentos, y nada, fueron 340 por ahí, le redondé a 300, le dije, me dame 300, y ya está, porque ya verlo, te llevas en detalle, porque no hay nadie, o sea, tú eres un taxi de Barcelona, hay un límite, que no puedes salir, no, tú puedes ser donde quieras, imagínate que yo voy y te digo, oye, llévame a Almería, me da igual, nos vamos a Almería, sí, lo que yo no puedo hacer, es recoger en Almería, sabes, tú puedes llevarme a Almería, si yo te pido, llévame, sí, sí, yo puedo llevar donde sea, no te ha pasado nunca, no, ojalá que algún día y pronto, pero no, yo puedo, nosotros tenemos 37 municipios del área metropolitana, son los 37 municipios del área metropolitana, digamos los perímetros, aquí está San Cugá, San Quirce, por el otro a Tiana, la Bustiga de Sitges, San Andrés Castellival y todo Barcelona, podemos llevar donde queramos, pero recoger fuera de ahí, no, no debemos, aquí lo hacen, a lo mejor se de Tarraza, oye, Barcelona, pues mira, yo voy para allí, di que somos amigos, vamos para allí. ¿No se puede controlar eso? Bueno, hay quien lo controla, o lo mismo es taxista, si yo en Barcelona, veo un taxista de Sábadell recogiendo, ¿eh? ¿qué hace? ¿Qué pasa? En mi zona, igual que aquí, si me van a ir recogiendo aquí, va a decir, eh, me estás quitando aquí la comida. Hostia, pero sí puede pasar, ¿no? Un viaje de, seguramente algún compi que tengas, algún compi, ¿le ha pasado o no? Yo lo he hecho, ¿para qué te has engañado? Sí, yo recogía aquí en Tarraza una vez, porque éramos conocidos, y estaba, oye, va a darse el otro día a ti, y digo, mira, pues pongo la tarifa, y si nos paran, decimos que somos amigos, ya está. Vale, no, pero me referí. Perdonadme, pero, la verdad. Me refería a un viaje largo, me refería, no que recogieras fuera del perímetro. Hacer un viaje largo, ah, sí, sí que pasan, sí. ¿Sabes eso? Sí, la vez que estaba lo de los volcanes, eso que pasó en Terife, no sé dónde, que hubo mala perversión. La Palma, ¿no? En Palma, hubo mucha gente que iba a Francia, a Alemania, desde Sáenz, desde los aviones, ¿sabes? Al aeropuerto Gerona, vuelta. Hubo ahí movimientos. hubo movimientos largos. ¿Ya me has dicho la mala o no? Sí, la mala de los navivitos y eso. Ah, vale. Vale, pues, ahora ya hemos hablado un poco del taxi, ¿quieres contar algo más? Pues yo te he preguntado todo lo que... Es que tengo una ambulación, pero es para vivirla en el momento, ¿sabes? Yo cogí, te lo voy a contar, yo cogí, tú luego edita lo que quieras. No, no, yo, todo esto va a ir así en principio. Vale, vale. Yo cogí un chico en el aeropuerto, me paro ahí y se monta y dice, ¿qué pasa, mi gordi? Por la cara. Yo no lo conocía nada. Vale. Dice, ¿qué dice mi gordi? Y tal, se le cae la gafa y todo desastroso. Dice, llévame a un hostal, estoy mazo quemado con mi primo y tal. Digo, ¿a qué hostal te llevo? Dice, yo que sé, más cercano a un tronco, digo, bueno, pues voy tirando, voy llamando, los que conozco yo, como vivía siempre en San Andrés de la Barca, llame al Hotel Ibis, ciento y pico de euros, llame al Hotel Bristol, ciento cuarenta, me cago, Dios, corto, ¿cómo es que van? Esto es carísimo, déjame aquí. Y yo pensando, ya está, que pierdo la carrera. Digo, no, espera, espera. Y pongo, digo, está barato cerca de mí. Y me sale como un aparte hotel y tal. Digo, y digo, mira este. Y llamo mientras voy tirando, cuarenta hora de la noche. Ese, ese, mi gordi, cago, Dios, no sé qué, ese cuanto. Y él mientras me explicaba que dice, bueno, ya que estoy aquí, pero que se, me voy esta noche de, sabes, de chica, mi porrillo, estaba animado, él quería la noche animada, vale, quédate con el detalle ese. Y por el camino me iba explicando, yo es que la astrología mi gordi buscaría, pero estuve en el talego cuando empezó esto de los móviles, perdito, tronco y mazo, no sé qué. Y eso hablando, y el hostal este estaba por encima de la actividad, pues estaba un poquillo lejos, ¿sabes? Y vamos subiendo las curvas de la vida y sí, yo las pasé y dice, cago en Dios, gordi, eso es el tibidabo, ¿no? Y digo, sí, y te cago en Dios, me va a costar más cara la carrera que lo tenés. Y digo, no te preocupes, y digo, aquí va a estar bien, no te preocupes. Yo no sé dónde iba, yo iba con el GPS, al hostal barato que él pedía. Total, que llegamos ahí y cuando, y pico a la puerta, salió una puerta y había un montón, con perdón, de postres de chicos con síndrome de Down, ¿sabes? Un montón de postres. Y dice, cago en Dios, si son tomongui, ¿dónde me has traído, desgraciado? Mira, ¿qué pasó en la rey y me di? Digo, hostia, digo, pues nada, para dentro, digo, no, no, aquí va a estar bien. Sí, sí, ahí se quedó a pasar la noche. Me tenía que llamar para el día siguiente y ni me llamó. ¿Y qué era eso? Era un hotel de gente discapacitada, que tenía síndrome de Down y tal, y sí, sí. O sea, el tío iba a tope, quería fiesta y lo llevaste al peor sitio, ¿no? Claro, yo no lo sabía, y él quería un sitio barato, pues lo llevé ahí. Pero mira, yo estoy seguro que estaría mejor ahí, porque algo aprendería seguro. Pues más tranquilo estaría, tío. Sí, sí, seguro. Tú a lo mejor le salvaste de una noche mala, tío. Puede ser que sí, puede ser que sí. Seguro. Música. Música, maestro. ¿Qué haces tú con la música? Te he visto en YouTube, te he visto en redes y tal, y te mueves con gente bien. Tienes casi 10.000 suscriptores en YouTube. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con el taxi, sino con la música? Pues la música empezó, que yo siempre he tocado la guitarrita, para arriba y para abajo, las fiestas, y empecé haciendo bolillos, tal y cual, y en la pandemia estaba la cosa frenadilla, y digo, pues ¿por qué no hago un tema así de esos modernitos? Y grabé un tema moderno, tuvo una buena repercusión y tal, y luego, pues fui grabando más. Tengo un tema que sonó en las tentaciones, otro tema estuve en la radio y tal, y bueno, poco a poco ahí, pues jugueteando la cosa. Y ya pues, haciendo mis conciertillos, mis cositas, y poco a poco subiendo, los números en Spotify van medio bien, entran listas, y bueno, es algo que me apasiona, y por eso lo hago. ¿Y te estás ganando la vida con esto? No, la música no me da para vivir, te da pues, bueno, me podría dar para más vivir, ¿sabes? Porque al final, pues royalty, a un conciertillo y tal, pero no aspira más en la vida, ¿no? ¿Y sueñas con dedicarte a la música o qué? Si te digo la verdad, no, cualquier cantante diría que sí, pero yo no lo sueño, quizás por eso no llego, porque normalmente consigo siempre lo que tengo en mente, ¿sabes? Pero nunca lo he visualizado como tal, no sé, hay algo que no sé qué bien bien que es, que me despista del camino, ¿sabes? Como que no, pero arte tienes, porque hay gente ahí que te está viendo, tienes un vídeo con una muchacha, no me acuerdo ahora cómo se llama, La Negra Flores, ¿no? Sí, que tienes casi un millón de visualizaciones, o sea, eso, no sé, es como a lo mejor apartar un poco el taxi y voy a decir, voy a echar aquí un all-in, ¿o no? No, no, la música es que va muy lenta, va muy lenta, o sea, va muy lenta y por el camino te encuentras gente que quiere, quiere comer del pastel sin hacerlo, y te encuentras otro que tal, y hace poco me vino un manager que me garantizaba, colaboraciones con los chichos, con los yaquis, con no sé qué, o sea, los mejores, que dices, joder, esto que es, y después iba a firmar algo que me iba a reventar por dentro a mí, ¿sabes? ¿era todo mentira o...? Todo mentira, no llegaba a nada, y porque este hombre fue, bueno, está feo decirlo, pero como me quiso así, bueno, me voy a dejarlo. ¿Te tienes acercado un poquito más en mí? Acércatelo, súbetelo así un poco. Mejor no hablo de este hombre, ya está. Vale, no, pues si no quieres no hable de tal. Pero bueno, en el mundo de la música, conoces, me has comentado antes que habías hecho un videoclip con Omar Montez. Sí. Te estás moviendo en entornos, tío, que a lo mejor, yo no tengo ni idea, pero que a lo mejor puede llegar a tener éxito así, RFV. Sí. ¿También lo conoces? Sí. Mario Bajañi. Vale, bájate un pelín. Bien. Mario Bajañi, conoces mucha gente, José el Ciego. Sí. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Por qué no aprovechas eso? Porque no me gusta aprovecharme de eso. O sea, para mí no sería un logro, ¿sabes? Sería muy fácil. Claro que vendría bien decir, vamos a hacer un tema, pero igualmente, de parte de ellos, yo puedo tener trato con Omar, y haber hecho lo del videoclipo de la pelea, y con Rafa RV, y conocer a mucha gente, que de hecho conozco muchísima gente de la tele. Pero ¿y cómo los conoces? Ahora, te voy a decir, antes de que me respondas, me has dado una lección, ¿eh? Has visto cómo he sido yo, que quieres decir, aprovecha esta situación, y tú no, tú no quieres aprovechar la situación. No. Bueno, ¿cómo los conoces? Bueno, la verdad es que, yo, la oportunidad de las cazas vuelo, y me gusta cogerlas. Vale. Pero hay cosas que no son oportunidades, ¿sabes? Sería como escalar dos escalones, y bajarme para siempre, ¿sabes? Porque si yo no te lo he ofrecido ya, ¿por qué? ¿Sabes? De la misma manera, yo lo he vivido, ¿sabes? Porque yo a lo mejor he crecido un poco, que no soy nadie, ¿vale? Pero he crecido un poco, y se ha intentado enganchar de una manera, que no es lícito. O sea, y como te digo, si yo paso de esa gente de abajo, parece que sea un altivo, un tal, pero realmente porque estoy en otro nivel de conciencia, por así decirlo, me rodeo con otra gente que está ya a nivel, pues a ellos les pasa lo mismo en gran escala, ¿sabes? Entonces, por mucho que haga una canción con ellos, yo no voy a seguir ese ritmo, yo no voy a estar, no hay amor, no lo hacemos por amor, lo hacemos por, venga, va, no hay ayuda, no es una ayuda real, y eso la gente lo ve, hay gente, hay cantantes, artistas de España, que tienen mucho dinero, y pagan muchas colaboraciones, y lo ves con los más grandes, y no van a hacer nada, ni lo van a hacer, ni lo van a hacer, porque lo que quieren es famoseo de esto, pero no quieren transmitir con su música, no quieren, ellos lo que quieren es tener seguidores, y hacer conciertos con este, con lo otro, ¿sabes? Y a mí no me va, prefiero un mil veces el taxi más, porque me pasan cosas bonitas, como las que te conté antes. Oye tío, pues eso dice mucho de ti, ¿eh? Bueno, puede ser, pero es la verdad, es verdad, es que... Vale, pues, ¿cómo conoces a Omar Manté? ¿Cómo entras en este entorno? ¿Tú te haces viral, o en pandemia, te haces viral, y sacas una cancínita, ¿cómo llegas a conocer a esta gente, tío? Pues esta gente la conocí, mira, yo con la madre de Omar, de la nada empezamos a hablar mucho, ¿con? Con la madre de Omar Montes, yo hablo mucho, sí, María, ¿cómo estás? ¿y tal? ¿Bien, cariño? ¿Cómo estás? Te voy a pedir algo, aquí en el podcast en directo, ¿podría ser guay un contacto con Omar Montes? ¿O me estoy flipando? ¿Para que venga aquí? No, para que venga aquí o me adapto yo, o sea, no, ¿no? Bueno, lo podemos probar, lo podemos probar, que va a ser difícil, pues claro, pero lo vamos a probar, por supuesto. mira tío, no sé, sí, yo intento aprovechar porque estoy empezando. Omar, yo sé que eres buena persona, y si ves esto, vas a venir, te vas a tomar una leche, y vas a hacer un podcast. Vale, pues tú hablas con la madre de Omar, ¿cómo pasa eso? Bueno, pues fue a raíz precisamente de lo de la pelea esa y tal, de que hicimos en broma y tal. pero lo de la pelea pasa porque tú, ¿cómo llegas? O sea, me refiero, ¿cómo llegas ahí? Ahí llegamos porque yo tenía un amigo que iban a grabar el videoclip, que venía Omar, RV, ¿te quieres venir? y tal y cual, sí, sí, vamos, y ahí los conocía todos, a Hansa, una excelente persona, que es el primo de Omar, el primo de Omar. Ah, vale, estaba yo con el de Instagram, el chico este que hace broma. No. vale, vale. Luego estabas haciendo también, RV, Omar y tal, y ese día, bueno, pues después de grabar, como la escena de Omar estaba como maquillado de redencia y tal, y estábamos ahí, al final tenemos la misma edad, pues hablando y tal, echamos un día super guay, hostia, pues podríamos hacer esto y lo otro, venga va, pues ya, venga pues, y como estaban todos los de Madrid, y yo era el de Barcelona ahí, pues venga pues, te pegamos a ti, pues venga va, y uno me tiró una valla, el otro no sé qué, ¿sabes? y así surgió, y fue algo bonito, ¿sabes? Fue algo bonito, llegamos allí, me conocen y te tiramos una valla. Sí, oye tío, esa fue la amistad. No, pues es la amistad más bonita que, ojalá alguien me tire una valla, tío. Vale, pues, ¿qué piensas hacer con la música? Sigue siendo un hobby, porque claro, tú tienes arte, ahora lo vas a demostrar, vas a tocarte algo, ¿no? A cantarte algo, tienes algo, tío, o sea, si la gente te ve y la gente te sigue, es porque algo tienes. Sí. Yo tengo la sensación de que no te lo acabas de creer. No, no me lo creo, pero por la gente, me lo creo por la gente, pero no es que no me lo creas, es que no me lo quiero creer, porque es que es un mundo súper amargo. ¿No te apetece estar ahí? A rato sí, por eso estoy en el camino, porque sé que estoy ahí como sembrando y también sé y soy consciente que cuando quiero apretarle, ir a por ello, voy a hacerlo, ¿sabes? Pero mientras voy como sembrando, no me dejas todo el todo poniendo todas las carnes, todas las carnes de asadol, ¿vale? Porque por el camino, o sea, me lleva mucho chasco, muchos fracasos, porque tú a lo mejor vas caminando de corazón y es un negocio. Hay que entender que es un negocio y yo como negocio prefiero otros negocios. Tengo mi piso alquilado que me de renta, tengo mi taxi pagado, con mi licencia, ¿sabes? No quiero la música como negocio, quiero la música para vivirla y como eso cada vez existe menos, pues me desgasta, me desgasta y por eso no es un camino que me apetezca mucho decir, venga, voy a hacer esto, porque viviría mal, ¿sabes? Si me permites la observación, por así decirlo, es guapetón, humilde, se te da bien la música, por lo que veo no tienes maldad, tío, échale para adelante, o sea, yo te doy ese consejo. No, no, en ello estamos, yo cada mes saco mi canción, entre las listas, este año he hecho millones de Spotify, o sea, que estar estoy, pero no estoy con la energía, con la nieblilla esa que te decía antes, precisamente por eso y creo que ese es el kit, ¿sabes? De que te encuentras gente, tú cuando yo hablo con los de arriba, se piensa que lo que quieres es engancharte, o es interés, o estás pagando la fanta y cuando hablas con los de abajo parece ser como que tienes que ayudarlos sí o sí, ¿sabes? Estás como ahí en el limbo, ¿no? De sí y no, o sea... Es como una pelea tan continua que al final no percibe lo que te da a tu alrededor, tu hijo, la playa, es una cosa tan sencilla como dejarle el móvil, las redes me desgastan mucho, ¿sabes? Claro. Ahora me la llevan bastante y eso, pero me desgasta mucho. ¿La red te la lleva alguien? Sí, me la lleva los del sillo discográfico, también la tengo a medias con mi mujer, va a ganar la redundancia, mirad que estáis a tope, y yo encantado, te amo. Y bueno, pero eso, que todo eso desgasta mucho. Le pongo ilusión, barra, todo ahí altibajos, ¿sabes? Bueno, yo creo que tendrás éxito, tío, por tu humildad. O sea, se te ve una persona humilde, se te ve, ¿y por qué no? Es como que no quieres arrimarte ahí a la gente y tal, pero a lo mejor te mereces estar ahí. Sí, yo sé que me lo merezco. No, internamente yo sé que me lo merezco como persona, pero de mi manera, no de la manera que, venga, y tener que deber cosas, y tener que caer rápido, porque yo te he ayudado, ya lo cuento contigo. ¿Pero crees que a lo mejor esto es un poco síndrome del impostor? Permiso, Sí, sí, ¿crees que es un poco síndrome del impostor? O sea, como que no me valoro realmente que yo puedo estar ahí o no. ¿Cómo? O sea, que no entiendo ese síndrome. No, que tú, que el síndrome del impostor sería que estás en un éxito y tú no te lo acabas de creer, por así decirlo. O sea, como que no te valoras, me refiero. Bueno, sí, yo me valoro muchísimo, o sea, creo mucho en mí, me valoro muchísimo, pero musicalmente, lo que te digo, no es que no me valore, es que es muy largo el camino, es muy largo el camino, o quizá mis expectativas son muy altas, porque también te digo una cosa, o sea, si yo cuando empecé, me iba a imaginar que iba a tener un millón en Spotify, yo alucino, porque la primera canción que saqué, me escuchaba mi familia y yo ya flipaba, la he escuchado, la he escuchado, sí, qué guapa, y guau, están escuchando mi música en el coche, y ahora voy a veces con el taxi, escucho mi música al lado, y guau, estás escuchando mi música, qué poca broma, joder, que soy yo, de hecho, la que sonó la Isla de las Tentaciones, fui con mi mujer a dar la vuelta a España con la furgoneta, íbamos muchos chiringuitos, Valencia, Mería, tal, y varios de ellos estaban sonando mi música, ¿sabes? Y decías, sí, soy yo, y dices, sí, hombre, son cosas que te enorgullece y sabes que lo estás haciendo bien, ¿sabes? Pero llegar arriba, arriba, lo que te digo, el camino es tan amargo del despiste de vida que tienes que a veces no sabes si compensa. Bueno, a lo mejor algún día pega un batacazo y te ves ahí, hostia, ¿qué hago aquí? Y a lo mejor es lo peor que me puede pasar la vida, a lo mejor es lo mejor, pero a lo mejor es lo peor, ¿sabes? Porque es que despista mucho ese mundo, despista mucho de la realidad, de tu familia, de los cercanos, de la montaña, me gusta ir a la montaña y ponerme descalzo, yo qué sé. Tú quieres estar con los pies en el suelo. Sí, a mí me gusta mi entorno. ¿Y te gusta que no te toquen lo tuyo? Y que no sé que te cambie mucho la vida, por así decirlo. Exactamente, estoy a ver toda, o sea, tengo una mentalidad de conseguirlo todo en la vida, pero esta rama en concreto, ¿sabes? Hostia, tío, me parece curioso, ¿eh? Pues sí, es así, es así. Porque yo te veo en esa rama, pero tú no te acabas de ver. Eso. Bueno, pues, ¿hay algo más que quieras comentar de la música? Hemos hablado que conoces gente y todo esto, un poquito de la música, ¿no? Bueno, la música yo, así en general, te diría que para mí es el mayor medio de transmisión después de la mirada. Precisamente por eso me da miedo pegar un bombazo, porque a lo mejor pierdes esa visión y no tienes ya como industria de lo que hablábamos antes. Y en el momento que es industria ya te conviertes en mala persona porque quieres dinero. ¿Sabes? No sé. Sí, pero, hostia, me gustaría meterte en ese problema, tío, y que luego lo viera, yo no tengo ni idea, pero que a lo mejor es al revés de lo que tú piensas. Puede ser. Y si te aseguraran 100% que es al revés, que apostarías todo ahí y decir, venga, va, me voy a sentir bien, me voy a ser... Si tú eres buena persona vas a seguir siendo buena persona. No, no, sí, está claro, pero te cambia mucho la vida. Yo conozco gente, precisamente porque conozco gente de arriba y sé cómo viven, ¿sabes? Y es una vida guay porque tienes fama, tienes dinero, pero hay una realidad por detrás que a mí no me gusta esa vida. ¿Qué realidad es esa? Dígamelo porque estoy un poco perdido por eso, porque no acabo de entender que creo que a todo el mundo le gustaría estar ahí y tú crees que no, porque algo has visto. Sí, bueno, me gustaría como a todo el mundo, si digo que no miento, pero hay una parte de mí que es la que no le mete la energía al 100%, que es esa. Sabe de un concierto, te dan tanto dinero por la noche, te acuestas tarde, dos metros de hora, ves todo el concierto, tal, cuando quiera acordar. Han pasado dos semanas y mola mucho porque te ha hecho un montón de fotos con un montón de gente, pero realmente tú miras para atrás y dices, pero si es que no he visto a mi hijo en toda la semana. Pero si es que tenga mi mujer, no más que haciendo fotos con los fans. Yo cuando canta aquí con la húngara en Tarraza, por ejemplo. ¿Cantaste con la húngara? Sí, en la sala rasa. Tienes muchos contactos estos muchachos, ¿eh? Y con el Moncho Chávea, con el Díaz, estuvimos cantando aquí. Claro, yo ese día bajé del escenario y venga foto, venga foto. O sea, del camerino donde estaba no llegaba. ¿Sabes? Y eso fue una cosa que he visto mucho pensar porque dije, qué guay, guau, fotos, te sientes estar. Y al día siguiente, el día que canté fue uno de mayo, fue el día del trabajador. Al día siguiente yo trabajaba en la fundición en la Celsa y he trabajado 16 años a cuarto turno, trabajaba todos los fines de semana. Pues al día siguiente me tocó ir a trabajar de tarde con una calor, con la mochila y yo pensando en la de fotos que me hice ayer para verme aquí hoy y nadie se acuerda de mí. O sea, solo quería la gente en ese momento de la foto y olvidarse de mí, de no quererme. Eso me hizo pensar como persona, como interiormente decir qué vida más, ¿cómo se llama esto? Más efímero, ¿no? Sí, artificial, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, como negocio prefiero otras cosas, ¿sabes? Que se me dan bien. tío, pero claro... Es un poco lío, un poco lío, pero mi mentalidad... Sí, no, está bien. Has tocado el éxito, por así decirlo, pero luego has tocado la realidad. Entonces, por eso, pero si... Yo creo que si tú tocaras el éxito como tal, seguro que si le preguntamos a cualquiera de estos que están arriba, no lo cambiaría. Seguramente no. Porque, ¿qué puede tener de malo? La fama, que no puedan ir a un centro comercial, no sé, ¿sabes? O sea, no sé, no sé hasta qué punto pero bueno, si esa es tu mentalidad... Hay mucha hipocresía en la música. Es que hay muchísima hipocresía, por eso cada vez me tiramos atrás. Hay mucha mentira, mucha falsedad, mucho postureo, ¿sabes? Y es una vida que... Yo es que soy más real que eso. O sea, ¿sabes lo que te digo? Pero yo tengo la sensación, o sea, a ver si me explico, ¿eh? Yo tengo la sensación de que a ti te han llovido oportunidades de hacer cosas de esto, pero tú has tenido esa desconfianza y pienso yo sin conocerte ni nada que por alguna razón de algo que tú has visto no te acabas de fiar. Correcto. Me ha llovido un montón. ¿Sí? Un montón. Pero, ¿y si lo que te he dicho antes? Si te dijeran, oye tío, ¿va a ser así? Es que es mentira. ¿No te lo acabas de creer? No me lo creo. A ver, no quiero hablar de nadie, no quiero... Pero, ¿qué situación es la que tú has visto que te hace pensar así? Pues, sin ir más lejos, un manager que yo iba a tener, que fue el manager de Canté el Loco, que este no estuvo cuatro años en la cárcel por robarle cuatrocientos mil euros a Cantos Loco, y en ese momento pensé, bueno, si me roba cuatrocientos mil euros a mí, pues que estoy ganando, está bien la cosa. Pero, venían aquí, me pagaban comidas, fui a Madrid, me pagaron la producción, comida, me venían a buscar con un telas, abrían las puertas, guau, nos metemos, yo, Santana y yo, cheque guay, esto es lo otro. Y después, la verdad, ni había hablado con uno, ni había hablado con otro, ni había conciertos, quería que firmase conciertos gratis, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Pero qué es lo que buscaba de ti? Buscaba de mí, pues, la repercusión de como fue un antiguo manager, ¿sabes? Después de serlo ahora, pues, de meterse en el mundo moderno. Vale, pero él quería utilizarte para meterse en el mundo moderno. Hombre, si lo digo así, quedó un poco de activo, ¿no? No, pero al final, al final es esto, ¿no? O sea, como que él había estado top, con alguien top, y ahora, pues, veo algo en ti, pero esto, es lo que yo veo. Veo algo en ti, a lo mejor esa persona, que quería apostar por ti, pues, tú ya has visto que no eran buenas intenciones, pero a lo mejor otra persona, sí. Posiblemente, pero es que me encontré, como esta situación te puedo contar como cinco. Hay varias, no es solo esta. Claro, otro, por ejemplo, al principio cuando empecé, hostia, mira, yo soy el representante de Mayer, me gustaría, y podría hacer un día un tema junto, y quiero que venga a los conciertos, y tal y cual, voy a firmar, y estaba firmando, él quería que yo fuese a los conciertos, a los conciertos gratis, porque, claro, yo no tengo tanto público como Mayer Jiménez, pero tengo mi público. Igual que cuando tú subas este podcast, y estás empezando ahora, seguramente que, de diez personas que me conozcan a mí, y a ti cinco, de esas cinco a mí no me conocen. O sea, que te voy a sumar igual que tú a mí, vamos a tener esa humildad, ¿no? Claro. Pues, él no, claro, porque te va a ver su gente, y tal y cual, pero que voy a ir, de gratis me voy a recorrer a España. Yo sé lo que a mí me suma, que cante cola húngara me va a sumar, porque me va a conocer gente que no me conoce, pero yo no puedo firmar, de estar todo el día por España, dando vueltas gratuitamente. Claro, comprometerte algo que no te va a dar. Todo esto fue después de madurnarme, que voy a cantar con Mayer, de que voy a estar en este concierto, te he preparado una gira, no sé qué, a lo último, a la hora de la firma, me aparece eso. El micro, perdón. ¿Sabes? Entonces, pues, todas esas cosas son las que te digo que es una industria que se te quita la gana. Bueno, pero, insisto, y sin ánimo de ser pesado, creo que tienes oportunidades, tío, lo que pasa, has chocado con las personas malas, por así decirlo. Puede ser. Y ahora, pues, yo creo que, ya está, pues, vamos a dejar aquí, pero quiero que me toques una canción y en el podcast normalmente siempre le pido al invitado que mande un mensaje. No sé si tú quieres enviar un mensaje a alguien, así random, no sé, creo que ha quedado bastante claro que es una persona humilde, trabajadora, buena persona. No sé si quieres mandar un mensaje y si no, tócate algo, te pido solo eso. Bueno, pues, voy a mandar un mensaje a todo el mundo, que nada, ser buena persona, caminar firmemente y si tenéis que ir a Barcelona, no cogeis Uber, cogeis Tasi y si tenéis que escuchar mi música, pues la escucháis y nada, yo os quiero mucho. Un besito fuerte. Todo el mundo a coger Tasi de Jesús, ¿eh? Y a visitar su canal, por cierto, que sea, ¿cómo era el nombre? Gente a secas. Gente a secas. Todo el mundo a gente a secas, que vamos a poner cosas muy divertidas y muy didácticas. Vale, pues ahora, tócate algo, si quieres, alguna cancioncilla o algo y de lujo, tío. Yo tengo una canción que me inventé para mi hijo, que nunca la he sacado. ¿Nunca la has sacado? Esto es una primicia aquí para mí. Vale, pues espera, vamos a ponerlo esto bien, vamos a cambiar, da igual que sea. El último trago, hemos hecho una parada, despido el podcast, súper contento, Jesús, le muchas gracias. Muchas gracias a ti, hace un poco... Súper, bueno, no sé, más que de puta madre, ya está. Muchas gracias. Te consigo mi hermano, ¿qué te parece? Muchas gracias. Podemos ser hermanos de sangre. Claro, tío, venga. Vale, pues yo me despido y como siempre, él ha enviado un mensaje, pero hoy nos va a tocar una canción, nos va a tocar una canción y él ya se despide y gracias por ver el podcast, suscríbete, que se me ha olvidado decirlo y ya está, Jesús, dale caña. Ponemos el micro un poquito aquí. Esto es una canción que nunca he sacado y no sé si la sacaré porque es muy interna, es una canción para mi hijo que me inventé antes de nacer. ¿Me doy? Sí, dale, dale. Nadie sabe lo que se puede sentir cuando escucho tu corazón latir que de mi vida mi ilusión, mi alegría y mis ganas de vivir solo por ti. Yo daría lo que fuera tú eres parte de mí, te debo yo mi vida entera, mirarte y ver cómo te ríe cuando juegas conmigo, sentirte y en mi brazo cuando te quedas dormido, tenerte y a mi lado cada día y oírte decir papá y dar un beso a la mejilla. no sabes cuánto te he hecho de miedo por sentir tus manitas en mi dedo solo pienso volver a casa a mi hijo y me hace tanta falta y yo solo sé quererte a cada hora a cada instante y eres lo primero que busco y cada día al despertarme cuánto te quiero cuánto te quiero cuánto te quiero agua nos despedimos con esto acordado de suscribiros al canal de mis hermanos de sangre, ¿vale? y nada, comando un besito fuerte y nada, espero que la música se llama un sentimiento y deja de ser menos industrial, de verdad.